Velocidad y aceleración en un más Ya hemos dicho que la ecuación de un más es la amplitud por el seno o coseno, la verdad es que me da lo mismo más el ángulo inicial Ya, otra vez, y vuelta a laburar trigo con la y y yo, que es x Vamos a ver ¿Cómo es la velocidad? Nosotros sabemos que la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo o derivamos La velocidad sería A por, ojo cuidado coseno de W por T más esto y derivo WT y ¿qué me queda? W, ¿no? Si o no Estoy derivando con respecto al tiempo Entonces, al derivar lo de dentro por la regla de cadena me queda W aquí fuera ¿Vale? Voy a representar las dos en la misma gráfica para que tú veas la belleza de esto Tú te imaginas un muelle botando, ¿no? Tú los tiras y sube y baja Si yo te represento la x y te represento la velocidad que es un coseno Tú fíjate que cuando la elongación es mínima es decir, cuando pasa por el punto de equilibrio la velocidad es máxima ¿Lo veas, no? ¿Por qué? Porque tú lo sueltas lo estiras o lo aplastas y lo sueltas La velocidad es máxima cuando pasa por el punto de equilibrio y luego empieza a frenar hasta que llega a la amplitud y entonces la velocidad es cero se para y ahora empieza a bajar por eso la velocidad es negativa llega al máximo de velocidad cuando pasa por el punto de equilibrio y luego cuando se aplasta del todo otra vez la velocidad es cero Digo, la velocidad es máxima ¿Vale? Y luego vuelve a hacer cero y así O sea, la velocidad depende de Cuando pasa por el punto de equilibrio la velocidad es máxima en valor absoluto La aceleración La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo Entonces la aceleración será menos A por W para derivar la cadena por el seno de W por T más ¿Salen o no? ¡Qué alegría! Menos W menos A Ah, claro, porque es menos seno ¿Y ahora qué? Podemos coger... A ver Fíjate que podemos deducir de aquí ¿Por qué sabe solamente el... porque el ángulo inicial es una constante? ¿Y la T también? No, la T es lo que... con respecto a lo que estás derivando la T es la X La derivada de 3X es 3 la derivada de WT es W Fíjate que aquí tengo la aceleración es menos W por X ¿Lo vean? Esto es X Entonces siempre puedo calcular la aceleración en función de X W cuadrado Sí W cuadrado Entonces yo te doy, por ejemplo, esta ecuación X X igual a 0,04 por seno de 5T más pi medio por poner algo ¿Vale? Espera, espera, espera Te voy a sacar la velocidad y la aceleración La velocidad es sería 0,04 por 5 por el coseno de 5T más pi medio O sea 0,2 por el coseno de 5T más pi medio Y la aceleración sería la derivada de eso con respecto al tiempo que sería 0,2 por 5 por menos seno pongo el menos delante seno de 5T más pi medio Sería menos 1 por el seno de 5T más pi medio Entonces dado un tiempo determinado por ejemplo en T igual a 2 segundos puedo calcular la elongación que sería Ojo cuidado con tener el calculador en radianes 0,04 por seno de 5 de 5 por 2 más 6 pi partido 2 me da menos 0,034 así lo voy a dejar metro como supone que está en metro la velocidad sería 0,2 por el coseno de 10 más 6 pi partido 2 0,1088 metros por segundo y la aceleración sería menos seno de 10 de 20 pi no si porque si lo sumas 2 por 10 20 20 entre 2 10 10 10 más pi medio es 21 pi medio da 0,8 o sea 139 metros partido de segundo al cuadrado en estos problemas fáciles te pueden poner pues cálculame el periodo por ejemplo como tú sabes que la velocidad angular es 5 y el periodo es 2 pi partido la velocidad angular el periodo es 1,256 segundos tarda eso de una vuelta la frecuencia es 1 partido el periodo que es 0,795 hercio y poco más y la amplitud que es 0,04 si un muelle chiquitito se desplaza 4 centímetros respecto al al punto de equilibrio y lo hace cada 1,256 segundos ya está tú dirás hemos terminado jaja no 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 no